Ya algún columnista había escrito que con los Gali ya no cuenten en el PAN. Ahora, con Lalo Rivera, tampoco cuenten. Si saben contar, ya no cuenten con Lalo Rivera, porque hoy Lalo Rivera es un... ¿Para qué si vamos a perder? ¿Para qué? Vamos a perder, no. Oye, no vi que dijera lo mismo cuando se fue Luis Vann, cuando se fue... Ah, también lo digo. Marcelo. No, eso fue peor. Eso fue peor. Ese fue peor. Acá tomamos un tornillo para que... Dijimos que se les afó un tornillo que lo dejó aquí. Eso dijimos en el programa. Acá sigue tu tornillo, eh, Marcelo. A ver, dime quién más tengo que hacer un... Gali. Gali. Doher si quiere ser o no quiere ser del frente. Doher si quiere ser candidato. Ese no, ese no se merece. ¿Quién más llena? Pues claro, no quiere ser, cabrón. Oye, Lalo Rivera, ¿qué pasó? No que era el morenovallismo y me bloqueaba. Ya no está el morenovallismo, ya nadie lo bloquea. No, siempre lo quiero. Y el día que nadie lo bloquea... Oye, es que es lo mismo que pasa en Morena, pero al revés, güey. Ahora todos quieren ser, como ya la tienen fácil, güey, todos quieren ser candidatos. Y ahora antes ya nadie... Y en el PAN, como es un pedo ganar cualquier cosa, o sea, si quiere la candidata, nadie la quiere. Oye, alguien me está diciendo que si no la solicitud de idoneidad son los insaculados para ser funcionarios de casilla. Ah, podría ser. No, porque tú... Me está diciendo que si no es eso. Ah, no, ya lo hicieron, ¿verdad? La insaculación la hicieron, ya lo hicieron. Sí, es con A y de agosto y septiembre. Sí, ya lo hicieron. Apellido con A y agosto y septiembre. Lo hicieron en la mañana. Pero eso no es porque no hay solicitud de idoneidad para ser funcionario de casilla. De casilla, no. El INE te sortea y te dice que tú eres funcionario de casilla. No, no, no. Pregunta a Ana Bideán si no habría alguna confusión sobre los insaculados y la idoneidad. No, no es eso. ¿Quién sabe qué es esa madre de la idoneidad? Yo no sé qué es esa madre de la idoneidad. Máfer Garnica dice, ¿para qué hacer elecciones ahora? Sí está más que claro que gana o gana Morena. Yo creo que se la entreguen directo. Deberíamos, ¿de verdad, ahorrar? Están recibidos millones. Pónganme el programa en donde este dijo, ¿y qué, ya nos vamos de vacaciones? ¿Y se la entregamos ya a Morena? ¿Ya? ¿Ya es Morena? Pónganme el programa. Pues mira, yo tenía una leve llama de esperanza. ¿Que se apagó cuando Lalo renunció? Que se apagó cuando Lalo renunció. ¿O cuando se fue un kit? No, cuando Lalo. Porque yo dije, Lalo que lleva 10 años vociferando, que el morenovallismo lo bloqueaba. Ya no hay morenovallistas que lo bloqueen. Que compitió con Marta Erika para ser el candidato. Papi, vas. Este era su momento. Y hizo un... Y ahora que no tiene piedritas en el zapato ni obstáculos. Ahora ya nadie lo chinga y nadie lo persigue. Ahora le tiene de a pechito, no. Es que a los parentes les gusta hacer la de a peda. Y es que le probaron sus cuentas, ¿no? Todo ya lo liberaron. Más que les gusta como que dramatizar, ¿no? Todos estaban montados en Moreno Valle. Hasta Lalo Rivera. Hasta Lalo Rivera estaba montado en Moreno Valle. Por eso el único que se está ganando, mi respeto en este momento, bueno, son dos. Es el loquito Paredes y Paco Fraile, que ellos quieren ser candidatos. Paco Fraile, por favor. Paco Fraile ya fue. Paco Fraile estaba aquí. Oye, ¿qué hay de esta versión de que Hatch es el que promovía el proceso de expulsión contra Marcelo García Almaguer? Ah, no sé. Y que es el que quiere ser el candidato del PAN, pero hasta ahora no hay son nada. Que quiere ser el candidato, sí sé. Que quiere ser el candidato. Sí, pero no ha hecho nada. Pero que no había la... No. Hatch, no mames. Ya tienes dos días para ir a dejar tu pucha carta. O sea, al menos que sea alguien que diga, yo quiero. Oye, y manda a hacer un expuesto y la publicas también en intolerancia. Yo quiero. Oye, pues a mí me dicen eso que Hatch es el que le dijo a Genovey B, que le dijo, sacarrácamelo ya a este Marcelo. Y es la que ya le tenía preparado su tamalito del proceso de expulsión a Marcelo García Almaguer. Y ya me lo iban a sacarracar y antes de que me lo sacarracaran... Yo no entiendo. Ese sacarracó solito. Sí. Yo no entiendo esas traiciones. Entero que me iban a sacarracar y se sacarracó. Y él se sacarracó primero. Le dijo, a mí nadie me saca, yo me saco solito. Y se hizo así, se sacarracó. Se salió a tu patada. Ese puede ser el cartón de Elmer. Marcelo resultó ser Littlefinger. A mí nadie me expulsa. Yo me expulso solo. Así fue. Esa es una buena lectura. Así es. Ese es un buen chisme. Antes de que me lo sacarracaran, él se sacarracó solo. Exactamente. Porque tenemos dignidad, pero voy a seguir. Pero poco Marcelo es tan importante como para que alguien pida su expulsión del pan. De impulsos de... A mí me dijeron que Marco Cortés estaba Marco, mi cuate, güey. Marco Cortés estaba súper enojado por el desmadre de Marcelo y sus diputados. Pues claro, todo el país se rió de... Los gobernadores. De los gobernadores, del dirigente nacional este señor. Ay, hoy sí le tengo que hacer una crítica a Rodolfo Ruiz. A ver. Por su cumpleaños. Pues es que apenas... Por todo nuestro cariño, una crítica. Es que apenas se enteró que... De regalo. Que Osvaldo Jiménez fue el que votó en abstención y Amiga Viri lo publicó desde hace tres semanas. Bueno, es que hoy lo declaró Osvaldo Jiménez. Entonces, pues... El único que puede dar la batalla y todo sería Lozano. Ay, no. Ahora Lozano. ¿Qué es eso? Dice José Luna. El único que puede dar batalla y todo sería Lozano. ¿Batalla de qué? Sería batalla de risa. De madrazos porque lo odian. Bueno, pero a ver, espérame. O de huevo de Totola. O de Totola. Los madrazos sería Lozano. Eso sí. Otro loquito como Madre. Hay que reconocerle que sí sería Lozano. Pero renunció al pan. Está en el PRI. Primero ya se fue del pan. PRI, ahora sí que sería el PRI. No se fue con MIAL. El PRI a... Tres, es el sujeto más aborrecido en Puebla. Bueno, ahorita has de cuenta que la candidatura del pan a la gubernatura es el cargo más aborrecido por todo el mundo. No, porque hay... Entonces, le quedaría perfecto a Lozano. Hay seis que quieren la candidatura. Paco Freire. No, no es cierto. Loquito Paredes. Sí. Guillermo. Memo Velázquez, el alcalde de la Paz. Una ocurrencia. Ajá. Este, Derbez y sus risas grabadas. Él puede ser que sí quiere. Ah, también lo quería el alcalde de Toxtepec. Él sí quiere. El alcalde de Toxtepec, Marcos Pérez. Ex alcalde. Ex alcalde, perdón. Y alguien más. Creo que hasta el... Me la pelas también quería... Toño Vázquez. Toño Vázquez. Me la pelas también estaba ahí moviendo. Ay, Inés Arturnino. ¿Cómo no? El príncipe Puebloca. Miren, al paso que va esto, va a ser el príncipe Puebloca. No, no, no. Y que vaya ganando. Mejor que no, a ver, ahí sí mejor que no lancen candidato, güey. Oye, pues con todo el dinero de todos los grupos organizados de allá, de Texmeluca, digo, de Pecamachalco. Imagínate el debate de Barbosa contra Inés Arturnino. No, y si tú, Barbosa, representas lo peor del país, y la debemos rechazar, la Cuarta Transformación. Y Barbosa. ¿Por qué te burlas? ¡Claro es un corrupto! Y Puebla, y recordamos a Murino Valle y a Marta Erika, y no vamos a querer la Cuarta Transformación. Bueno, así sería el debate de Inés Arturnino. No, imagínate Inés Arturnino de candidato. Contra Barbosa en el debate, no, hombre, por favor. ¿Qué crees que el PAN prefiera? ¿Hacer el gran ridículo en esta elección? Porque te recuerdo algo, o sea, el pueblo era de su estado, lo habían ganado, era un bastión del PAN. Ya tenían dos gubernaturas seguidas, bueno, tres con Marta Erika, ¿no? Tres gubernaturas seguidas. O sea, ¿preferirán hacer el ridiculazo de competir y los hagan pomada, o mejor decir chingue a su madre? ¿Pero tú sabes que también sería ridículo? Pues no tienen dignidad. No, sí que compitan, pero ya no sé con quién. Finalmente, al no competir, güey, no están validando el proceso electoral. Mira, Héctor, te lo pongo tan fácil. Está tan aburrido esto, que ni siquiera va a haber el regreso de troles a la tropical caliente. ¿Para qué? ¡Ah, qué bueno! Está tan aburrido, que tenemos ochenta y cinco viewers. Si imagínate, Régulo contra Madaleno, dice, ya mejor rueda gobernador, aquí se habría mucha alegría y risas. Mira, Barbosa, tú eres el candidato siniestro, y no vamos a permitir que la cuarta transformación se instale en Puebla. Así sería el debate. Dice Josué Luna, Lozano es el único que puede entrar a los chingadasos, con todo ese no se deja de nada. Este mensaje es muy patrocinado por Javier Lozano, Alargo. Yo sí lo considero así. Ay, sí, pues a los chingadosos, cualquier hora falta que alguien lo quiera. Y ayer que te decía, te decía, es un indeseable, Lozano, lo sé. Claro. Pero hay que reconocerle que sí se faja con todos, no le saca. Mira, en la era pre-Moreno Valle, solo hubo dos panistas con triunfos significativos. Uno fue Gabriel Hinojosa y el otro fue Luis Paredes Suma. O sea que lo que va a pasar es que vamos a tener que agarrar nuestra máquina de ver el tiempo e irnos a dos mil. Y los dos no ganan. Podrías decir todo lo que quieras de Luis Paredes, pero todos los grandes proyectos que se hicieron en Puebla, como los puentes. Los megaproyectos. De los moreno Valle, son las ideas de Luis Paredes. O serán un iluminado, un adelantado a su tiempo. Un adelantado a su tiempo. Lo puedes fijar porque creo que hasta esto es su chingada tesis de eso. Y tenemos, de hecho por ahí en cambio, aquí tienes como su librito de Puebla 231, en el cual hablaba de internet de inalámbrico en todas las plazas. Todos los pasos a desnivel. Claro, era como el doctor Emmett Brown en volver al futuro. No, dejaron ser gobernador, Paco Fraude. Paco Fraude. ¿Sale? Porque si no esos puentes los tendríamos desde antes y bueno, no vayan a ver ni siquiera gobernados. ¿Quién no va a ser gobernador? Pero si hubiera caído del helicóptero. Ahorita no estaría muerto. ¿Quién no lo dejó ser gobernador? ¿Lalo Rivera? A Lalo Rivera. ¿Lalo Rivera? ¿Lalo Rivera? ¿Cierto? ¿Lalo Rivera el que hoy hizo? Yo no me acuerdo.